El todos del que hablas, Marco Cortés, que se investigue a todos, incluye a la hoy diputada panista Margarita Zavala, que en los seis años de gestión de García Luna no fue funcionaria pública. Oye, Sido, pero, perdón, Margarita, ¿qué tiene que ver? Te lo pregunto porque ayer escuché al presidente del Senado, diputado del PAN, Santiago Keril, a pregunta expresa sobre Margarita Zavala, y dijo, la arropamos, pero que se investigue a todos. De ahí mi pregunta, pidiéndote claridad. ¿Esa investigación incluye a la hoy diputada del PAN, Margarita Zavala? Mi respuesta clara es, y Margarita, ¿qué tiene que ver? ¿Acaso por ser esposa del expresidente tiene que ver? ¿Tiene que ser investigada, por favor? Si no, yo creo que no hay proporción en la pregunta. La pregunta te la hago porque fue ambiguo a la respuesta ayer de Santiago Keril. Precandidato presidencial, hace muchos años y hoy también del PAN, diputado del PAN, presidente de la Cámara de Diputados. Por eso te hago la pregunta, que está respondiendo con mucha claridad. No, yo lo que sería mi querido Sido es, Margarita ha sido una mujer que está haciendo equipo en el grupo parlamentario del PAN. Es cierto que con Margarita tuvimos en su momento una distancia institucional con el partido.